Muy buenas amigos y amigas, bienvenidos a un video más de este canal, bienvenidos a un top de esos que les gustan tanto a ustedes En el cual hacemos un top de cosas bonitas que tengan ciertos shaders y en este caso pues le toca a un video que había traído hace tiempo Pero horrorosamente mal grabado, me iba como a 3 FPS es todo y pues esta vez lo vuelvo a hacer, esta es como una segunda parte Pero con nuevos shaders y de una manera más digna porque ese otro ha dado bastante asco Y estamos hablando del top 5 de shaders con el agua más bonita y realista que hay, según mi opinión Y pues espero que les guste este top, me gustaría que en comentarios me pongan ustedes su propio top 5 Y pues nada, vamos a empezar, estoy ahorita con los VSL versión 8 pero este no va a estar dentro del top De hecho, aunque tiene un agua preciosa, los que vamos a ver creo que tienen un agua mucho más bonita, ya lo van a ver Así que amigos, sin más preámbulo vamos con el top 5 de shaders con el mejor agua que existe, vamos Y bueno, en el puesto número 5 tenemos al shader que entre comillas es como el menos bueno, aunque es excelente en cuanto a agua Y estamos hablando del SM Ultra, estos shaders tan bonitos que estaban en el top anterior que traje hace tiempo Y lo vuelvo a poner porque creo que es un shader que tiene un agua muy bonita, es un agua que es como muy realista La verdad es que es un agua bastante realista, el color creo que es bastante real, no se ve súper celeste, ¿verdad? Realmente el agua en ríos o en lagos no se ve tan celeste como algunos shaders lo pintan, tal vez en el mar sí Pero aquí pues estamos viendo que tenemos un color bastante más realista, tenemos reflejos en todo, tenemos reflejos pues en todas las cosas Tenemos reflejo de árboles, reflejo del sol, tenemos reflejo de las flores La verdad es que se ve bastante bien, es un shader súper bonito, la verdad Vamos a ver cómo se ve por debajo del agua, bastante básico, por debajo del agua se ve bastante parecido a los Chocapic versión 7 Lite Bastante parecido debajo del agua a esos shaders Pero como no es un shader con tanto detalle en cuanto al agua, se queda con el puesto más bajo, ¿verdad? El puesto número 5 Sin embargo eso no quita que sea un agua excelente y que sin duda, perdón, nos dé una experiencia de juego preciosísima Así que vamos con el puesto número 4 Puesto número 4 tenemos a una de las aguas más bonitas que hay en shaders actualmente Y estamos hablando de los Complementary Shaders y aquí lo tenemos Estos shaders que es un agua que si bien es cierto no es tan realista Porque no es tan transparente, sin duda es un agua bellísima, ¿no? Podemos ver como cada cosa tiene su propio reflejo Tiene un color muy bonito, es un color como turquesa Ahorita lo vamos a ir viendo conforme se va haciendo de día, se va notando más el color Bueno, ahí más o menos se nota un poquito, ¿verdad? Que es una tonalidad como más tirando a verdoso Un color turquesa, como les digo, bastante bonito Ahí podemos ver como se ven los reflejos del sol Bastante bien equilibrados porque los reflejos del sol no encandilan O sea, están bastante bien hechos, ¿verdad? Y pues podemos ver el nivel de realismo que nos da este shader en cuanto a reflejos y todo eso Como les digo, en cuanto a transparencia no es tan realista, ¿verdad? Como el... sí considero que el SM sí que tiene más transparencia Y eso lo hace un poquito más realista Pero este shader, esta agua es mucho más bonita que los del puesto anterior Y por eso se queda con el puesto número 4 Porque los complementary shaders es que definitivamente nunca decepcionan Aquí podemos ver como se ve debajo del agua Bastante normal, no tiene nada extraordinario debajo del agua Pero sigue viéndose bastante bonito debajo del agua Como ven, aquí ya se nota más el color turquesa que tiene Y pues creo que es merecedor del puesto número 4 Porque los complementary, sin duda, es uno de los shaders más bonitos en todo sentido Y en cuanto a agua, pues no se quedan para nada atrás Vamos con el puesto número 3 Y bueno, entramos al podio ya a los últimos 3 shaders Y pues sin duda, amigos, no podía faltar un shader Que creo que en el top anterior no estuvo Y son los Zeus Renewet Y es que esta agua de los Zeus Renewet Amigos, no puede faltar en un top de agua de shaders Porque sin duda es una de las aguas más míticas en cuanto a shaders Este... uno pone agua shaders en Google Y le salen imágenes del Zeus Renewet Es un agua muy, muy, muy característica Y pues es un agua que es muy, muy bonita O sea, podemos ver el color que tiene Un color celeste bastante lindo, bastante interesante Lo único que no me gusta es que Lo que hablábamos anteriormente Creo que el reflejo del sol en el agua es muy intenso Creo que es demasiado intenso Y pues encandila demasiado Pero sigue siendo un shader bellísimo Podemos ver esos detalles que tiene el agua Como si le estuviera entrando luz De hecho, debajo del agua se ve increíble Porque se ve muy realista O sea, debajo del agua es de lo más realista que puede haber Es increíble el sonido que hace, por cierto Escuchen el sonido debajo del agua Es increíble el realismo que tiene esto La verdad es muy, 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 muy bueno este shader en cuanto a agua Y sin duda creo que el Zeus Renewed se merece estar Sí o sí siempre En tops de shaders De agua Porque creo que el agua de estos shaders es sin duda El agua a la que todos los shaders intentan llegar Porque vamos a ser sinceros Chocapic, Sildurs y todos estos Tienen detalles que hacen Tienen configuraciones que activadas Hacen que se vean muy parecidos a los Zeus Renewed Y eso es porque esta agua es el agua que todos los shaders De ese parte, sí Todos los shaders desean tener Así que amigos Puesto número 3 Zeus Renewed Y vamos con el puesto número 2 A ver cuáles se quedan con la medalla de oro Y la medalla de plata de este top Vamos a ver Y bueno amigos Medalla de plata Ahora que estamos en las olimpiadas Pues se me quedó pegado eso La medalla de plata se la ganarían los Continuum Shaders Amigos y es que esta es un agua que Al principio no me gustaba mucho Pero poco a poco la fui viendo Y la verdad es que me enamoró cada vez más Y es porque considero que tiene un nivel de realismo Muy, muy grande O sea, es el único agua Que tiene olas De una manera constante O sea, en el Zeus Y así pues podemos ver que el agua Se mueve Tiene movimiento Y ya está Pero es que aquí tenemos oleaje O sea, aquí tenemos olas O sea, vean las olas pequeñas Que van hacia allá Vean Van pequeñas olas Ven, no sé si ven que Como debajo de mí salen olas Vean A ver si se va viendo Ven, es que ahora no salen Es que eso es lo que me gusta A veces salen olas A veces no A veces sí A veces no Ven, ahora sí salen Ven, ahora está saliendo una para allá Dos para allá Y ahora dejan de salir Como Tiene un efecto como de que El agua rebotara en la orilla Y se devolviera Y eso amigos Pasa en el agua de la vida real Y creo que este shader Merece quedarse en el segundo lugar Porque Es un shader Que tiene un agua Maravillosa Los reflejos de todo Son muy sutiles No son No parece un espejo Cosa que pasa con los Chocapic Versión 6 Que Muy bonita el agua Pero parece un espejo Y eso No es así en la vida real O sea Jamás Y aquí podemos ver Pues el nivel de realismo Que tiene Que Los ¿Cómo se llama? Los Los reflejos Están muy bien equilibrados Están muy bien hechos Y podemos ver Que debajo del agua Pues Se ve bastante normal No tiene nada Del otro mundo ¿Verdad? Sin embargo Seguimos teniendo Un efecto de oleaje La mano No la deforma Por cierto Bastante Bonito ese detalle Y pues sin duda Es un shader Que merece quedarse Con el puesto Número 2 La medalla de plata Para los Continuum shaders Que sin duda Tienen una de las aguas Más espectaculares Que pueden haber en shaders Y ahora si amigos Vamos con el puesto Número 1 ¿Y cuál se quedará Con el puesto Número 1? Pues Un shader Que es la primera vez Que lo enseño Aquí en el canal Que si quieren review Háganmelo saber En los comentarios Pero de momento Hoy solo vamos a ver El agua De esos shaders A ver A ver A ver Este pulpo Se va a morir Fuera Fuera Ahora si Siempre se me morían Pulpos En los videos Vamos Con el puesto Número 1 Y bueno amigos ¿Cuáles shaders Se quedan Con el puesto Número 1? Pues unos shaders Que yo sabía Que existían Pero nunca Los había probado Y cuando los puse Y vi el agua Dije Dios mío Esto tiene que estar En el puesto 1 Si o si Estamos hablando De los Beyond Believe Shaders Y aquí tenemos El agua De estos Beyond Believe Amigos Vean que Maravilla De shader Es cierto Que no es el agua Más detallada Si No lo es Es cierto Es cierto Que no tiene Un efecto Tan realista De oleaje Como los Continuum Si También es cierto Pero El color Como se ve El aspecto Del agua Es En mi opinión Lo mejor Que puede haber O sea Me encanta El agua De estos shaders Creo que Es cierto Que a lo mejor No tiene tantos detalles Si que tiene Un pequeño Efecto de oleaje Es verdad Pero creo que Incluso Este efecto De oleaje Es más realista ¿Por qué? Por lo siguiente Aquí podemos ver Que estamos en un estanque De agua En un pequeño lago Bastante pequeño Entonces El oleaje Que haya No puede ser tan pronunciado Y aquí podemos ver Que es bastante suave Bastante lento A la vez Que seguimos teniendo Un movimiento en el agua Entonces Creo que Eso El color Porque vemos Que es un color Como un azul Muy oscuro No es tan claro Entonces Eso hace Que en mi opinión Se vea mucho más realista Los reflejos Del sol Son bastante fuertes Pero no encandilan O sea Yo creo que está Perfectamente bien hecho O sea Es un shader Bellísimo De hecho Si ustedes quieren Que le haga una review Completa Porque vale totalmente La pena Este shader En los comentarios Me lo hacen saber Vamos a ver Cómo se ve Por debajo del agua Porque debajo del agua Se ve súper bonito Y podemos ver El realismo Que tiene debajo del agua Podemos ver Esos efectos Como de luz Que tenemos En el oleaje Es excelente O sea Es un shader Es un shader Que en cuanto a agua Creo que es de lo mejor Que he visto Y podemos ver Cómo se ve Sin duda Creo que es un shader Que merece Quedarse Con el puesto Número uno Por el realismo Y la experiencia De juego Tan única Que nos da Esta agua Porque Debo decir Que me gusta mucho más Que el agua De los Zeus Renewet Y ustedes saben Que mi agua favorita Es la de No sé Pongan en los comentarios A ver si A ver qué tanto me conocen Cuál es el shader Cuál es el agua Que más me gusta a mí En shaders A ver cuánto me conocen Pues Esta agua está muy peleada Con ese Pero pónganme en comentarios Cuál es el shader Que tiene el agua Que más me gusta a mí Porque no es el Chocapic Versión 6 Así que A Ahí se los dejo Así que amigos Puesto número uno Beyond Belief Shaders Con esta agua Tan realista Y tan maravillosa Y bueno amigos ¿Qué? ¿Qué tal? ¿Qué les pareció este top? Está bien Yo creo que Yo creo que como Como puesto número uno Creo que Los Beyond Belief Se lo merecen Porque creo que es un Un agua Un agua muy bonita Pero me gustaría saber ¿Qué opinan ustedes? ¿Y cuál es el top? El top 5 Que a ustedes Les gusta Así que pues Háganme saber En comentarios Cuál sería el top 5 Que ustedes harían De agua De shaders Y pues amigos Nada Hasta aquí este video Si les gustó Dejen un me gusta Suscríbanse Si es la primera vez Que ven un video De este canal Y si quieren más tops De este tipo Si quieren otra parte De este top Pues háganmelo saber En los comentarios Espero que les haya gustado Y si es así Ya saben Dejen un buen me gusta Nos vemos En un próximo stream O en un próximo video Esto es Luis World Y hasta la próxima Amigos Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!